La misión presentó las siguientes observaciones. Se reconoce que la República Dominicana tiene el derecho como país soberano de establecer e implementar su propia política migratoria. Las autoridades de Haití reconocen este derecho a la República Dominicana. Sin embargo, señalaron que cualquier traslado de persona debe llevarse a cabo según los estándares internacionales previamente establecidos y consensuados. 3. De acuerdo a lo expresado por las dos partes, existe disposición de los países reanudar bajo ciertas condiciones diálogo mutuo y establecer mecanismos de resolución de disputas en las temáticas migratorias en el corto, mediano y largo plazo. 4. El sector privado, la sociedad civil y la comunidad internacional en ambos países reafirman la necesidad de ayudar en la construcción de consensos y de soluciones, tomando en consideración los intereses de los ciudadanos de la isla. 5. Reconoce que existen personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad reconocida. 6. Reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno de la República Dominicana en la implementación de una política migratoria en virtud de la cual se han producido movimientos de personas más allá de las fronteras. 7. Existen avances en la identificación de personas en ambos lados de la frontera que deben profundizarse y ampliarse con un sentido de inclusión. 8. A pesar de la buena disposición, las directrices de las autoridades nacionales no se aplican de la misma manera a nivel local y se retrasan por razones técnicas o administrativas. 9. Reconoce la existencia de desplazamientos de poblaciones que sobreviven en condiciones precarias. 10. Existen diferentes cifras sobre el número de personas que han cruzado la frontera, 10. Sin embargo, es difícil confirmar estas cifras en este momento, en el momento de la misión. Tomando en cuenta estas observaciones, la misión recomienda 1. Facilitar el diálogo entre ambos países. Se recomienda que se organice un encuentro entre los dos países en el lugar más apropiado y aceptado por ambas partes. 2. Que la OEA facilite el diálogo con ambos países con el fin de encontrar vías de solución a las dificultades presentes. 3. Establecer un mecanismo de entendimiento en el marco de los estándares internacionales que permita el traslado de personas entre ambos países. 4. Utilizar los buenos oficios de la OEA para fortalecer los procesos de registro en curso, en particular en el apoyo al programa de identificación y de documentación de inmigrantes a Haitíens a través del programa de universalización de la identidad civil de las Américas. 5. Puica de la OEA. 5. Solicitar a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional buscar mecanismos para ayudar a las personas desplazadas, en particular a los más vulnerables. Esta delegación agradece el informe presentado por la Secretaría General y transmitir a este consejo que el gobierno dominicano procederá a estudiarlo a fondo, tanto en lo que se refiere a las recomendaciones como en lo que se refiere a las observaciones y sobre, tanto sobre unas como sobre otras, se pronunciará en el futuro inmediato. Gracias, señor presidente. 5. Permítasme insistir en cuanto a la voluntad inquebrantable del gobierno haitiano a efectos de trabajar con la república hermana de la parte oriental de la isla y también con las instituciones internacionales de los países amigos a efectos de buscar las vías dirigidas a la resolución pacífica de esta controversia. Así, la República de Haití toma nota de las recomendaciones del informe y desea reafirmar su posición conforme ha sido explicada en el marco del informe, específicamente en cuanto al establecimiento de un mecanismo de entendimiento entre ambos estados que tenga en cuenta las normas internacionales en la materia a efectos de ordenar mejor el proceso de repatriación de los nacionales que viven en situación migratoria irregular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!